¿Los payasos chicos? Si, si, si ¿Tienen muchas ganas de que estén Fermín y Puflito? Entonces acá llegaron los payasos Fermín y Puflito ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Hola, payasos! ¡Bienvenidos al show del payasos Fermín! ¡Sí, del payasos Puflito! ¡Qué bueno! ¡Hola, hola! ¡Qué alegría! ¿Cómo están niños? ¿Todo bien? ¡Sí, sí, sí! Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno que estén bien Porque con lo que sale hoy una consulta Con lo que sale hoy una consulta con el pediatra ¡Ay, ay, ay, mamita! Con o sin obra social te liquidan Hay que cuidarse mucho niños, ¿eh? ¡Pero sí! ¡Pero sí, claro! No hay que andar tanto tiempo ahí afuera jugando a la pelota O andando en bici O qué sé yo O yendo a alguna plaza o parque a jugar con los amigos ¡No! ¡Se pueden enfermar de nada! Con estos cambios de clima ¡Miren! ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, claro! Es lo que yo digo Aparte, supónganse Supónganse que van al Parque Tambor de Tacuarí ¡Claro! Ahí van gurises de diferentes partes de la ciudad Y de diferentes niveles sociales ¡Pero sí! ¡Ay, miren! ¡Ay, miren! Terrible, terrible, terrible Por eso, por eso, por eso Es mejor quedarse en casita tranquila Pero claro Total, total, mira Total tenemos compu, celu, tablet Y otros elementos electrónicos para entretenernos Pero sí, pero sí A ver, no le hagan caso a eso que dicen los médicos O las psicopedagogas esas De que hay que alejar al niño de las pantallas Pero, si ellos pasan mirando el celular todo el tiempo ¿O no es así, chicos? ¡Sí! Pero, pero, chicos Niños, niños Hasta la ceño Hasta la ceño En el aula Pasa todo el tiempo mirando el celu ¿O no es así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Todo el tiempo escribiendo, escribiendo ¡Es verdad! ¡Claro! ¿Vieron? ¡Foto así todo el tiempo como Paula! ¿Vieron? ¡Sí! ¿Vieron? Y quieren privarlos a ustedes de disfrutar de las pantallas Pero, por favor A ver ¡Es verdad! Cuando las pantallas es un entretenimiento sano No, no, no Es libre de contagios Pero no De virus, de bacterias O bueno, de gente marginal que se encuentra en el exterior ¡O no! ¿Eh? ¡Sí! Por eso, por eso, para divertirse sanamente con nuestro teléfono celular, ¿saben qué es lo que llega ahora? Yo sé, yo sé, yo sé. Ahora sigue un señor que le dicen, Pato, que va a venir mañana a Chajarín. Es para que mi papá me quiere llevar a una reunión con ese señor Pato porque dicen que hay que hacer como que va mucha gente. O sea, no. A ver, ¿cómo te lo digo? En parte sí, pero lo que llega ahora es la aplicación para celulares Android de los payasos Fermín y Puflito. No te puedo creer. Qué bueno. Una aplicación de los payasos. Sí, señor. Qué bueno, Puflito. Los que los chicos estaban esperando, ¿no? Por supuesto. De tus payasos favoritos, ¿eh? Que me vienen a hablar de lechuguita, de pastelito, pero no. Fermín y Puflito en tu celular. Por favor, por supuesto. Pero sí, Ulises, más vale. A ver, a ver, todos con el celo en la mano. A ver, los quiero a todos con el celo en la mano, ¿eh? Epa, epa, ese Samsung vale casi 200 lucas. ¿Qué pasó? 200 lucas vale casi ese teléfono. Mirá vos, che. A ver, niño. A ver, bueno, vengan. Qué lindo teléfono, che. Bueno, entramos, a ver, vengan. Entramos al Play Store. Sí, sí, sí. A ver, a ver, buscamos Fermín y Puflito, ¿eh? ¿Y encontraron? Bueno, a descargar la que es re liviana. Sí, sí, sí. Una cosita más, niños. La aplicación de Fermín y Puflito, digamos, a ver, no es gratis, ¿eh? Pero no, claro. Es una app que paga porque, bueno, tiene contenido especial que no van a encontrar en ningún otro lado, ¿eh? Ningún lado, ningún lado, ningún lado. Pero bueno, la suscripción es de apenas 500 pesitos. Pero nada, nada de nada, ¿no? Señor, señor parazo, ¿cómo hay que pagar? ¿Eh? Porque si es con tarjeta de crédito, eso no tengo. No, nene, no, no, no. Los 500 pesitos, yo te explico, corazón mío, los 500 pesitos nos los tienen que dar a nosotros y ahí entonces le damos nosotros con los 500 pesitos en la mano. ¿Quién se ha visto eso? Eh, nosotros le damos el código para acceder a la fabulosa aplicación de Fermín y Puflito. Ah, bueno, entonces acá tiene, tome. Señor parazo, señor parazo. Bueno, muy bien. No he visto el billete, ¿eh? ¿Qué pasa, nene? Yo no tengo plata para pagar la app. ¿Qué, loco, los de la entrada? ¿Por qué dejan entrar a hijos de empleados municipales categoría 10? ¿Qué le dije, loco, en la reunión? Ay, bueno, nene, ¿qué querés que te diga? ¿Qué cosa? Nosotros no hacemos beneficencia, juntá la guita, no sé, hacés changas, cortá el pasto, pedí en la calle, no sé, tampoco te voy a solucionar la vida, vos y tu generación de todo servido, mirá. Señor pasazo, yo le hago la suscripción a la app, nenito ese que no tiene plata. Ah, muy bien, muy bien, el nene está en chiquitito y está en este... Pero, qué genial, qué genial, qué gran gesto, pibes. La verdad, la verdad que sí, hay que reconocerlo. Realmente, te desprendés de 500 pesos para darle a este otro niño que no tiene recursos, mirá, ya podés ser un entrerriano que inspira, mirá. Esperá, esperá que le aviso a Pedro o a Gustavo para que ya le tengan cuenta y le asume el programa. No, 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 señor, no, no pasazo, ¿qué me voy a desprender? Son 500 pesos que encontré ahí en la calle. Ah, entonces, bueno, es casi lo mismo que el mismo caso de los gurises de Lima, entonces. Bueno, niños, a ver, ¿ya tienen todo su código? ¿Ya abrieron la app de Femini Puflito? Señor pasazo, señor pasazo, esta app es re aburrida, tiene cuatro fotos de ustedes, un jueguito del 2005. ¿Cómo qué? Sí, donde dice escuchar toda la música de Femini Puflito es un enlace a YouTube. Sí, sí, es una cagada, encima aparecen ventanitas raras, sí. ¿Qué es este cartelito que dice mujeres casadas cachondas en Chajadí? ¿Qué? A mí me sale ahora que se me llenó la memoria. Ah, bueno, pibe, pero eso no es nuestro problema, nene. Si vos tenés un teléfono de mierda con qué sé yo, 32 gigas de memoria interna, ¿qué podés esperar? Y ahora se me tildó y no anda nada el teléfono. Bueno, 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 ¿y qué querés? ¿Qué querés? Y ese cascajo, mirá, no ha de tener ni dos gigas de RAM, mirá. Con eso te lo digo todo. Señor pasazo, ¿qué es este cartelito que dice conoce chicos calientes en Chajadí? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Son calientes porque tienen fieste? ¿Eh? ¿Es del hospital? A ver, a ver, para, ¿saben qué? ¿Qué es la aplicación de una cagada? ¿Qué es el hospital? Escúcheme una cosa, por favor, escuchen al payaso, escuchen cuando habla el payaso. Para sacarse todas las dudas de cómo usar la de Fermín y Puflito al máximo, acá está nuestro experto en tecnología, Néstor Topec. Pero claro, a ver, Néstor Topec, vení para hablar con los chicos, pero claro, experto en tecnología, Néstor. Néstor Topec. Ay, sí, ay, cómo no, sí, sí, aquí estoy, aquí estoy, hola, hola, Fermín y Puflito, hola, niños. ¡Ada! Hola, Néstor Topec. Hola, hola, señor experto en tecnología, Néstor Topec, ¿cómo le va? Pero es que, es que yo, yo, yo soy el topo, vine porque me mandaste un WhatsApp de que apareciera urgente. Pero callate, boludo, callate y seguime el juego, no aprendiste todavía. ¿Qué es el topo? Eh, niños, niños, ¿quieren hacerle una, una, alguna pregunta a nuestro experto en tecnología sobre nuestra app de Fermín y Puflito? Sí, 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 sí. Yo quiero acá preguntarle al señor Topec, ¿por qué esta app es una podonga, es una guasca peor que tiene de esto? Es, este, eh, eh, es que, no sé, es que yo no sé de qué hablan niños, ¿no? El experto en tecnología se está re lavando la mano. No, no quiero creer que el señor, yo realmente no quiero creer que el señor Néstor Topec hizo una app que es un verdadero fraude. No, no, no quiero creer esto, ¿no es cierto? Sí, sí, se está haciendo revoludos en este Topec y encima no hizo pagar 500 pesos con esta mierda inútil. Para mí, guris, hay que cagarlo a palos, guris, hay que cagarlo a palos, hay que cagarlo a palos, hay que cagarlo a trompadas. Bueno, pero qué barbaridad este Topec, che. Yo sabía, yo sabía que no tenía que responder ni venir, ¿cómo cagarlo a palos? Así tan directamente, ¿cómo, cómo saltan a estados emocionales tan violentos, tan rápidos? ¿Lo que pasa, señor Topec, que por culpa de los videojuegos y la permanente exposición a las peleas de nuestros padres? Ahí nos ponemos, ¡ay, guris, a cagarlo a topar a Topec! ¡Es horrible ese Topec! ¡Vamos a darle contado! ¡Basta, basta! ¡Ay, me hizo chiquito! ¡Están cagando a palos únicamente! ¡No, el palo no, el palo no! ¡Ay, basta! ¡Toma, no tenés tu aplicación! ¡Toma, por acá! ¡Ay, cómo va a quedar ese celular, por Dios! ¡Pobre topo! La patita, la patita es Y ahora es el turno de pensar y de inventar Una nueva adivinanza solo hay que imaginar Y het金hofer. ¡Toma, nada!